Morena de mi vida De dicha solo tengo tu imagen en mi memoria Así empieza la historia allá en las playas del coco En un día de verano reinaba entusiasmo loco Sonaban las guitarras, tremaban las marimbas Los botes se mecían así dos a sus amarras En la ondulada playa de un mar azul Estabas tú cantando cuando te vi La luna ya salía allá en el confín Tú estabas a mi lado y yo al lado de ti En esa hermosa noche clara de abril La luna por testigo allá en el confín Se oyó luego el latido de dos corazones En un ardiente beso mi amor te di Feliz pasaba el tiempo, terminó la temporada De regreso a mi pueblo noté algo extraño en tu mirada Tenías allá otro novio, era el hombre a quien amabas A mí no me querías, qué triste amor de temporada Cogí luego el caballo de regreso a mi pueblo Después de mi caballo solo la luna me acompañaba Corena de mi vida, aquí termina la historia Dejando mi alma herida, tristes recuerdos en mi memoria En la ondulada playa de un mar azul Estabas tú cantando cuando te vi La luna ya salía allá en el confín Dejando mi alma herida, tristes recuerdos en mi